Soy de verte y soy feliz Encuentra toda la pasión por tu equipo en el nuevo álbum Nacional Tricampeón Un homenaje a la hinchada más grande de Colombia y al Rey de Copas Por sus tres campeonatos consecutivos Guarda para siempre las celebraciones y los protagonistas de este momento histórico Porque tú eres parte de este gran equipo De venta en Tienda Verde, Los del Sur, Barra del Nacional Próximamente en tiendas y supermercados Informes 444-2564 www.albumatleticonacional.com